A 265 kilómetros de Managua se encuentran los municipios de Matiguaz y Río Blanco. Aquí está ubicada la cooperativa La Campesina, que junto con Ricolto y la organización juvenil Youka desarrollaron el proyecto La Juventud Si Puede. Pues se comenzó con un proceso de cómo sensibilizar y luego pues que se le dio la idea de qué se quería hacer como cooperativa, que es el relevo de nuestra organización, que son hijos de productores y sacar jóvenes líderes a través del tema de cacao, pensando que queremos ser la cooperativa un poco más sostenible. Este proyecto dejó como resultado el empoderamiento en la cadena de cacao de más de 200 jóvenes y el emprendimiento de negocios sostenibles entre los cuales se destacan planta de acopio, fermentado y secado, agroservicios y mantenimiento de cultivos La Sonrisa del Productor, cacautería Las Delicias, agroservicio y veterinaria El Campesino, agroturismo La Ruta del Cacao en el Cerro Musún. Los emprendimientos que se han venido desarrollando a nivel de las comunidades, esto va a fortalecer la parte económica y va a fortalecer el crecimiento organizacional. Algo importante fue que nosotros logramos identificar dónde nos veíamos, en qué eslabón de la cadena nos mirábamos como jóvenes. Desde muy chico empecé con este trabajo, empezamos primero trabajando en plantaciones, trabajábamos en cacao, teníamos un patrón y le ayudábamos a cortar y todo, no hacíamos este proceso. Jóvenes mujeres de Río Blanco manejan el negocio cacautero Las Delicias. Bueno, este proyecto realmente para mí ha sido muy gratificante, muy valoroso, porque me ha permitido conocer un nuevo, para mí conocer un nuevo mundo sobre cacao. En Cacautería Las Delicias les ofrecemos tortas de chocolate, granizado de cacao, chocolate caliente, también batido de cacao con galletas, todo lo que es derivado del cacao. He aprendido mucho, me he relacionado más con personas, siento que me ha ayudado bastante en mi vida, cómo ser independiente. Entre el 2017 y 2018, los jóvenes recibieron capacitaciones en cooperativismo, liderazgo, comunicación intergeneracional, sexualidad y género, medio ambiente, emprendedurismo, formación de pymes, mercadeo, atención al cliente, transformación de productos en base a cacao y turismo rural. Jóvenes de la comunidad Cuatro Esquinas, a tres horas de Río Blanco, manejan el agroservicio La Sonrisa del Productor. Me siento muy orgullosa de trabajar en conjunto con los chavalos en este negocio, me siento muy feliz. Fue un sueño que se inició con la cooperativa, en alianza con Ricolto también, estamos viendo nuestros frutos. Los emprendimientos actualmente han tenido una recuperación exitosa del dinero invertido. Este será utilizado para proyectos futuros entre jóvenes en zonas rurales. Nos queda un proyecto semilla para seguir multiplicando, es decir, que estos jóvenes sirvan para estimular a otros jóvenes en otras comunidades y en especial pues que se ha quedado el conocimiento, se ha capacitado muy bien a estos jóvenes, podríamos decir. Pues yo pienso que vamos a lograrlo y esto tiene mucho impacto para las comunidades, además del mismo desarrollo personal de los jóvenes y de las familias que estamos dentro de la misma organización. Un resultado adicional del proyecto fue lograr que la cadena de supermercados Coldright de Bélgica comprase cacao producido por los jóvenes para transformarlo en chocolate, que se comercializa con denominación de origen nicaragüense. Nuestros sueños y nuestras metas es cultivar y seguir produciendo más cacao. Seamos una comunidad reconocida no solo a nivel nacional de nuestro país, sino que tengamos una imagen en los mercados internacionales. En el futuro pues deseo ser una persona que beneficie a muchos y que muchos lleguen a obtener los logros que he tenido. Eso es bien estimulante como para la cooperativa La Campesina porque estamos viendo en poco tiempo, en corto tiempo resultados bien positivos.